Gracias por continuar con nosotros en este espacio Ojo Crítico, programa estelar del canal Ilando Fino TV, televisión a otro nivel. Ya están con nosotros, o están con nosotros nuestros invitados, el presidente de la Cámara de Comercio Privada, el señor Franklin Quiñones, y el secretario general, Rafael Rodríguez. Bienvenidos a este espacio Ojo Crítico. Gracias, general. Tenemos entendido que ustedes tienen unas cuantas inquietudes con relación a temas que le perjudican a los pequeños comerciantes o pymes de la República Dominicana, que a pesar de su organización y de ser tantos ustedes, han sido discriminados en tema a una ley que le beneficia. Perfecto. Bueno, general, gracias a ustedes y a usted particularmente por permitirnos venir a este programa y que el pueblo conozca qué es la Cámara de la Empresa Privada de la República Dominicana, la CAME. CAME. Sí, Cámara de la Empresa Privada de la República Dominicana. Somos una organización con un nombre elitista, pero que representa a los microempresarios de abajo. Eso es. ¿Cuáles son los microempresarios de abajo? Detállemelo para que el pueblo entienda llanamente. Todo aquel individuo, toda aquella persona, hombre o mujer, que se dedica a la actividad económica de manera independiente. El motoconchista, la mujer que tiene el puesto de empanada, el chofer de carro público, el que tiene el puesto de llanique, que es el colmadero. También los puestos de fruta, hombre. Sí, los puestos de fruta que nosotros los conocemos como Ventos Rillo. Es decir, todas las personas dominicanos y dominicanas que se dedican a la actividad económica de manera independiente, no importa qué tan pequeñita sea esa actividad económica, es un microempresario que puede organizarse en la Cámara de la Empresa Privada. Y nosotros, aunque nos costó mucho sacrificio, no fue fácil poder construir esta organización, porque hubo resistencia. Porque nos decían, pero es que, ¿cómo es posible que ustedes se van a llamar Cámara de la Empresa Privada, cuando ustedes no son gente que, no son empresas grandes, no pagan impuestos, etc. Y nos recriminaban eso, porque sucede que la clase de gobierno que nosotros hemos tenido históricamente, no son gobiernos que representan a los de abajo. Entonces, el microempresario es muy bueno que se sepa que somos quienes sostenemos la economía nacional. Somos más del 30% del Producto Interno Bruto. Pero, oígame bien, la microempresa representa más del 60% de la infraestructura empresarial de la República Dominicana. Y es muy importante, es muy importante que el limpia bota sepa que él es un empresario, y que su limpia bota es su empresa. Y es muy importante que las autoridades sepan que las mujeres que tienen un puesto de empanada es una empresaria, y que por lo tanto se le debe de valorar de esa manera. La CAMEP representa la economía de abajo, la que sostiene a la República Dominicana. La base económica de la República Dominicana está en la CAMEP. El CONEP representa a los grandes empresarios que son la minoría. A la élite, a las grandes excepciones, a la de los grandes subsidios, la de las grandes contribuciones del Estado. Nosotros hablamos aquí recientemente de cómo ese CONEP recibió más de un trillón de pesos en excepciones en los últimos seis años por parte del gobierno del presidente Melida. Yo quiero felicitarles a ustedes por esta iniciativa de nuclear a todos estos dominicanos que se ganan el pan de cada día trabajando, esforzándose y haciendo labores dignas. Quiero aprovechar su presencia a propósito del discurso del presidente Medina, que habló del tema de la reducción de la pobreza, del tema también de eximir del pago del 1.5% de impuestos a las microempresas, entre otras iniciativas que él planteó allí. ¿Cuál es su parecer al respecto? Bueno, muy interesante el discurso del señor presidente, pero parece ser que sus asesores, los funcionarios, que tienen que ver con el sector empresarial, económico de la República Dominicana, no le informaron a él de que las microempresas de la República Dominicana no pagan anticipo. De modo que él no nos ha exonerado a nosotros de nada, al contrario. Sería muy importante que el presidente de la República varíe su política económica para que algo nos caiga a nosotros, que nos caiga la economía, que se derrame sobre nosotros también, porque nosotros estamos produciendo, y esto es como el agua cuando se evapora, que va a las nubes condensadas, pero cuando cae el agua se queda arriba. Entonces, eso está pasando con nosotros. Somos quienes producimos económicamente, pero entonces tiramos el dinero para arriba y la lluvia económica no cae sobre nosotros. Y, por ejemplo, yo quiero referirme brevemente, que fue una pregunta que me hizo el general al inicio del programa, con relación al tema de la sociedad, el sistema de sociedades de garantía recíproca. Perdóname, Quiñones, antes de retomar esa primera pregunta que le hice al inicio de su presentación, para seguir en la línea de Leonardo, ¿qué pasó con esos 1.600.000 personas que salieron de la pobreza? Yo entendía que le había tocado a ustedes, a los pequeños comerciantes, que eran pobres y humildes, y ahora tan ricos, que salieron de la pobreza. De acuerdo al presidente, deben ser los que están trabajando, que salieron de la pobreza. ¿No le tocó a nadie a usted? Bueno, si el presidente de la República orientara un poquito mejor a Banca Solidaria, entonces ahí sí sería verdad que el microempresario, la microempresaria, saldríamos de la pobreza. Pero, al contrario, el año 2018 fue fatal para el sector microempresarial, porque la quiebra fue masiva. Cientos y miles en 2018. ¿La quiebra masiva? Sí, fue masiva. El sector colmado, más de un 30% del sector colmado cayó, porque la competencia que tienen las cadenas con nosotros es descomunal. Nosotros, nos han ido arrinconando, arrinconando a los colmados, nos han ido arrinconando. Y ustedes se van a encontrar con colmaderos, pidiendo, recogiendo basura en la calle, como empleados de los ayuntamientos, de los municipios del país. Porque hemos quebrado. Imagínense, ¿cómo vamos a competir nosotros, los colmaderos, que tomamos préstamo al módico 20, pagando cuotas diarias, pagando todos los días? O sea, vendemos en la mañana y en la tarde y ya está el motorista tocándonos la puerta, buscando la cuota. Mientras tanto, que Banca Solidaria tiene una política de prestarle al que tiene dinero, no al que no tiene. O sea, Banca Solidaria no está trabajando para lo que fue, supuestamente, su filosofía cuando fue creada, de ayudar al microempresario a levantarse, a fortalecerse. Y nosotros nos encontramos con Banca Solidaria haciendo embargos. Y no fue creada para eso. Embargando pequeños colmados, embargando salones de belleza. Y además de eso, la política de Banca Solidaria, el presidente parece que no lo sabe, es muy excluyente. ¿Por qué? ¿Cerque de Solidaria no tiene nada esa Banca Solidaria? No, 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 no. Es, incluso, la política de financiamiento de Banca Solidaria es mucho más excluyente que la de la banca privada. Y voy a poner, por ejemplo, ¿qué sucede con Banca Solidaria? Si el microempresario tiene un historial crediticio negativo, no le prestan. Es decir, que una madre de familia que tomó un préstamo en alguna entidad financiera y esa madre de familia, su hijo le cayó enfermo y tuvo que elegir entre pagarle al banco o salvar la vida de su hijo. Y eligió pagar, salvar la vida de su hijo. Entonces, cae en el sistema crediticio, cae en desgracia y Banca Solidaria considera que esa persona es mala, que no califica para que se le presten. Y la condenan a morirse de hambre. Así. Pero hay ejemplos, por ejemplo, una señora en Pantoja, miembro de la CAME, va a Banca Solidaria, ahí en los Alcarrisos, en el mismo Pantoja, va a pedir un préstamo y porque está muy vieja no le prestaron. ¿Qué es muy vieja para ellos? Sí. ¿70 años? Tiene más de 60 años, entonces no le prestan, porque no califica para que tenga seguro de vida. Es decir, eso se llama capitalismo salvaje. Capitalismo salvaje, puro neoliberalismo, lo que está aplicando Banca Solidaria. Excluyente para la persona no necesaria. Es totalmente excluyente. Entonces, ¿qué sucede? Va un tipo que tiene un punto de droga en su colmado, con un nivel crediticio súper elevado, pero tiene un punto de droga en su colmado y de eso es que vive, a ese le prestan todo lo que pida. Entonces, el presidente de la República parece que no está siendo bien informado de lo que está sucediendo, porque hay un nivel de préstamo elevadísimo de parte de Banca Solidaria, pero ¿en mano de quién está cayendo ese dinero? Ese dinero está cayendo en mano de gente que son del partido que gobierna y en mano de gente que lo que menos necesitan es que Banca Solidaria le preste. El dinero debe de llevarse allí, a los callejones, a los barrios, a las comunidades campesinas donde están los microempresarios pasando hambre. Es increíble que una señora que tiene un pequeño colmado con 15 mil pesos de mercancía tiene un saquito de 25 libras de arroz y se acuesta sin cenar, sin comer, porque realmente prefiere mejor acostarse con hambre con sus hijos y no usar el saquito de arroz que tiene para no seguir profundizando su miseria y sus niveles de quiebra. Esa es la situación que hay. Entonces, estamos hablando de una situación con una microempresa pateada, excluida, maltratada y abusada, porque hay un sector económico que son los garroteros que prestan al 20% semanal, no mensual, 20% semanal y se llevan la sangre de la gente. El microempresario vive atravesado completamente con un nivel que conste quiénes son la gente que se están suicidando. No son los empleados públicos ni los empleados privados los que se están suicidando. Son microempresarios. Las deudas lo están llevando a tirarse del puente o a tirarse un trago de veneno o a jorcarse. Son microempresarios porque no aguantan, no resisten los niveles de deudas. Deben todo lo que venden. Y al final se quedan sin nada. Se están suicidando. Son, óyame, óyame, no se están suicidando. No es verdad, como dicen por ahí, se suicidó Juan Pérez porque la mujer lo votó. No, se suicidó porque tenía un pequeño negocio y lo debía todo y no tenía con qué pagar. Se acorraló. O sea, la microempresa, eso es lo que dice nuestro secretario general, la microempresa vive acorralada. Y banca solidaria podría ser una alternativa, pero yo creo que la banca privada en sentido general se está beneficiando de nosotros. Pero solamente nos sacan beneficio. Nos chupan el sudor completamente. No nos ayudan. Y el gobierno debiera de implementar una política más inclusiva, más incluyente, una política económica que realmente permita que podamos vivir. Mire, para concluir esta parte de esta tragedia que nosotros vivimos, ¿qué hacen los síndicos con nosotros los microempresarios? ¿Somos los que afeamos la ciudad para los síndicos? Las ciudades del interior del país. Yo vi en Santiago algo que realmente me llenó de rabia. Y yo digo, por eso es que aquí hace falta que se arme algo. Esta paz. ¿Cómo puede que...? Hace falta que se arme algo porque hay demasiados abusos. Hay un chance que yo voy a preparar un proyecto, no se preocupen. ¿Entiendes? Salvar al país. Entonces, yo vi, yo veo, por ejemplo... Miren, esto sucede en Santiago, en el Distrito Nacional, en Santo Domingo. Norte, en Santo Domingo Oeste, en Boca Chica. Sucede en San Francisco, en todos los municipios del país que cuando los síndicos deciden embellecer la ciudad, agarran a la microempresa y la patean. Y le quitan a las mujeres que tienen su canasto con ropa, con paca, con alimentos, con frutas. Se las llevan y cuando se resisten le dan golpe. Por ejemplo, el síndico de Santiago está embelleciendo a Santiago. Dice él que está embelleciendo a Santiago. Pero está mandando a cientos y cientos de familias a pasar hambre para las calles. En el centro de París hay buhoneros. En el centro de Nueva York hay buhoneros. Hay buhoneros. Y en Londres también hay buhoneros. Y en Londres hay buhoneros. ¿Entiende? Entonces, ellos no saben que ellos pueden organizar a los microempresarios de las calles, lo pueden organizar sin mandarlo a pasar hambre, sin hacer que esos muchachos, que muchos de ellos son jóvenes de menos de 30 años, se tengan que ir a asaltar a la delincuencia. Pero óyeme, yo conocí un muchacho que terminó en el cementerio el año pasado. Ese muchacho estaba preso. Duró cinco años preso. Y cuando él salió, consiguió un general, un préstamo de 15 mil pesos. Y puso un negocio, un negocito puso, de venta de empanada. Y fue y se lo quitaron. Y le botaron todos los productos. Y le llevaron la estufita. Le llevaron el tanquecito de gas. El muchacho, a la semana, estaba atracando. Y lo mató la policía. Eso se pudo evitar. Eso se pudo evitar. Le robaron la oportunidad de desarrollar. Le robaron la vida. Ese día, ese día, cuando le llevaron todo eso, le robaron la vida. Y ese muchacho, y ese muchacho lleno de rabia, salió a vengarse de la sociedad que lo condena al hambre, junto con sus hijos. Se identificaron de manera directa lo que dependían de él también. Entonces, fue un fusilamiento que inició en ese momento, cuando el ayuntamiento, para embellecer la ciudad, le hizo eso. Entonces, yo insisto. ¿Le dio la sentencia de muerte? Sí, lo sentenciaron. Lo sentenciaron. Entonces, yo creo que, ojalá, el presidente de la República, y sus funcionarios, sobre todo los de industria y comercio, entiendan que nosotros también somos parte de esta sociedad y somos los que movemos la economía nacional. No son los grandes oligarcas. Somos nosotros. Y mire, yo pongo el ejemplo de que en Santo Domingo Norte, las grandes plazas comerciales y los bancos que se han instalado todos ahí, sus clientes dependen de las microempresas. Una preguntita sobre lo que usted estaba diciendo. ¿Y usted no le hace llamado, porque estamos en un año preelectoral, a los proyectos políticos que están surgiendo y a los partidos de oposición, o que forman parte del Congreso, y muchos alcaldes que son también parte de otros partidos, que no sea solamente el oficialismo? ¿Usted no tiene fe en eso? Bueno, nosotros tenemos fe en todo el que tiene fe, y el que lucha es porque tiene fe, y aquellos pequeños que quieren llegar al poder, sería importante que... Mire, yo por ejemplo, le decía a un candidato a la alcaldía, yo le decía que él fue a hablar con nosotros, y yo le dije, mira, en vez de tú ponerte a poner pancartas y a gastar tantos millones de pesos en publicidad, agarra ese dinero y distribúyelo entre la gente para que se pongan a trabajar y desarrollar su microempresa, y tú verás que tú vas a ganar más que con las pancartas y con tanto dinero, millones de pesos que tú vas a gastar en campaña, dáselo a la gente para que trabaje y tú verás que tú ganas. No me hizo caso. Me dijo que él no es prestamista. Oye, automáticamente el desarrollo también. Eso fue lo que me dijo. No, pero yo no soy prestamista, para yo ponerme a prestarle el dinero. No me entendió. Porque el político dominicano, el político dominicano hasta ahora, después de Duarte, Luperón y Camaño, los políticos dominicanos no entienden al pueblo dominicano, solamente utilizan al pueblo como los peloteros con las bases para pisar. Nada más. La pregunta pendiente. Bueno, entonces, el caso del sistema de sociedades de garantía recíproca, este es un proyecto de ley que está depositado en la Cámara de Diputados desde cuando Rubén Maldonado, porque el Senado lo aprobó en primera y segunda lectura. Y sucede que Rubén Maldonado lo engavitó. Radamé Camacho va por la misma vía. Nosotros depositamos en la gestión de Rubén Maldonado una contrapropuesta a eso que aprobó el Senado, en dos lecturas. Porque esa propuesta del Senado lo que hace es que convierte esa pronta ley, la convierte en un instrumento de que los banqueros sigan haciendo más ricos y nosotros sigamos haciéndonos más pobres. Porque, ¿en qué consiste este proyecto de ley? Que dice, dice textualmente, que su finalidad es promover el desarrollo financiero, económico, de las microempresas. Bueno, pero si es para promover el desarrollo de nosotros, entendemos que los protagonistas somos nosotros. Sin embargo, cuando plantean que para formalizar una sociedad de garantías recíprocas, que esta tiene como función servirle de aval a todo aquel que no califica ante la banca para un préstamo, entonces le sirve de aval, de garantía, como su nombre lo indica. Bueno, pero entonces sucede que para constituir una sociedad de garantías recíprocas hay que tener 100 millones de pesos. Entonces no es para nosotros. Y nosotros presentamos una propuesta presentamos una propuesta donde decimos que con 5 millones de pesos se puede constituir una sociedad de garantías recíprocas. Con 5 millones de pesos. Reconocida por el Banco Central, reconocida por la Superintendencia de Banco, reconocida por la Junta Monetaria, es un instrumento fantástico para nosotros desarrollarnos. Ah, no, pero hay que buscar 100 millones de pesos. Y nosotros hemos dicho, no, déjenos, vamos a dejarnos eso en 5 millones. Corrido, son 50 millones, pero como quiera que sea. Pero permítanos que nosotros podamos constituir, que si 5 mil microempresas nos juntamos, ¿verdad? Podamos, de a mil pesos, podamos entonces constituir una sociedad de garantías recíprocas. ¿Verdad? O que mil microempresas nos juntemos, de a 5 mil pesos cada una, o 500, de a 10 mil, pero permítanos que nosotros podamos constituir una sociedad de garantías recíprocas. ¿Verdad? Y que entonces, luego que la tengamos constituida, que la podamos, que podamos irla capitalizando gradualmente. Ah, no. Ah, no. Y entonces, nos piden otras cosas. Lo quiebran de Dante Comensal. Sí, sí. El proyecto. Entonces, es para que, para que nosotros sigamos en manos de la oligarquía financiera de la República Dominicana. Es para eso. Es para que sigamos siendo pisoteados. No nos permiten, no nos quieren dar el chance, no nos quieren dar la oportunidad. Pero entonces, otra cosa, otra cosa que plantea la ley aprobada por el Senado, y que nosotros estamos en contra de que la aprueben de esa manera. ¿Verdad? Que, que para dirigir una sociedad de garantías recíprocas, hay que ser, tener, 10 años de experiencia en la banca. Entonces, para que la dirijan los banqueros, y nosotros no podamos dirigir, dirigir una sociedad de garantías recíprocas. Mire, yo estoy de acuerdo que nosotros contratemos una persona que tenga 10 años en la banca, pero como consultor. Pero la sociedad de garantías, la administramos nosotros. Que la administremos nosotros. Pero, ah, bueno, que hay que buscar un licenciado en contabilidad, que tenga tantos años de experiencia. Bueno, sí, pero no para que la dirijan, sino para que nos sirvan de consultores, pero los administradores de la sociedad de garantías recíprocas debemos de ser nosotros, los microempresarios, pero que nos permitan hacerlo. De modo, que nosotros estamos preparando una visita masiva de todo el país, microempresarios de todo el país, ¿verdad? Los decamisados que producimos del campo y la ciudad al Congreso. Cuente con nosotros. Y nosotros, y nosotros le vamos a decir algo a los congresistas, óyame bien, a los de la provincia de Santo Domingo, tantos senadores como diputados, nosotros les queremos decir algo, miren, estamos construyendo conciencia, estamos construyendo conciencia, y esa construcción de conciencia va dirigida a sustituirlos a ellos. Nosotros vamos a desarrollar una fuerza social increíble, y los congresistas que se opongan al proyecto de ley que nosotros depositamos en la jefatura de Rubén Maldonado, los que se opongan, que sepan que van a ser diputados diputados por última vez, porque vamos a tirar todo nuestro empeño desde Santo Domingo hasta Dajabón para que ninguno vuelvan a ser diputados, y que vengan diputados alternativos que quieran realmente que este pueblo que este pueblo deje de pasar hambre, porque no es verdad que 1.600 1.600.000 salimos de la pobreza, yo creo que 1.600.000 somos más pobres en el 2018, con el perdón del señor presidente, que él no, el 2018, que él dijo que fue en el 2018 que 1.600.000 salieron de la pobreza, pero fue del año pasado, entonces yo creo que el señor presidente lo están engañando. Renaldo, piñones, tú ya has hablado de los sectores que le han cerrado la puerta a usted, yo quisiera saber qué sector a usted le ha dado apoyo, de qué sector, de qué sector usted ha recibido la mano, amiga, de ninguno, de ninguno. Usted se ha reunido con los congresistas de ya, de Sontón Ingo Norte. No, 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 no se hacen caso, esa gente está en otra cosa. ¿Y el alcalde? Están en otra cosa, ellos están en otra cosa, ellos lo que están viendo es cómo se van a mantener en el poder. ¿Y se han reunido con el actual presidente de la Cámara de Diputados? No, ¿y para qué? Si uno llama y pide una cita y, pero se la dan al Cone, a nosotros no. Ellos vienen a buscar votos donde nosotros, pero entonces se reúnen con el Cone. El presidente se reunió con el Cone y cuántas cartas nosotros no le hemos mandado, hoy estaba reunido o ayer con el Cone, pero con nosotros no y cuántas cartas le hemos mandado al presidente de la República. Pero si viene Shakira, se reúnen con Shakira, pero con nosotros no. Y vienen los peloteros y se reúnen con los peloteros, pero con nosotros no. ¿Eso quiere decir que el presidente está gobernando de espada al pueblo y a los productores y a los que de verdad trabajan y luchan por una economía? Sí, los mismos empresarios. ¿Y hay algún sector que quizá está detrás de esa oposición a ustedes? Mira, por ejemplo, en el caso del proyecto del sistema de sociedad de garantías recíprocas, la banca privada, la banca privada no quiere que eso se modifique y lo tienen, ¿y sabe por qué lo tienen congelado? Ahí el proyecto lo tienen engavetado por la oposición que tenemos nosotros y por la bulla que hicimos el año antepasado y el año pasado también. Y ahora vamos a continuar en este año porque tienen que desempolvar el proyecto que lo tienen ahí, no lo quieren poner en agenda, tienen que desempolvar el proyecto y llevarlo a vista pública para que la población participe en esa discusión y no que hagan lo que ellos quieren, lo que ellos están pretendiendo en complicidad con la banca privada y es aprobarlo a espalda de nosotros, que estamos vigilantes, estamos vigilando. Otra cosita, no sé si te harán una pregunta. No, le iba a preguntar si se han reunido con los sectores de la oposición política a ver que si le pudieran facilitar algún apoyo congresual para el candidato a Binadero, el presidente Hipólito Mejía, o con Rafa y Trujillo, cualquier, con Guillermo Moreno. Bueno, nosotros quisiéramos reunirnos con todo el que esté dispuesto a ayudarnos, con todo. La CAMEP no hace correspondencia con ningún partido político, con nuestra constitución, ¿verdad? Con ningún partido político y nos reunimos con quien sea. El diputado que esté dispuesto a levantar la mano a favor de la propuesta nuestra, nos reunimos con él, no importa el partido que sea. Si es del PLD, del PRM, si es de los grupos de izquierda, fantástico, chévere, vámonos, pero vamos a aprobar esta ley que ustedes verán, le digo yo a los diputados, pues la le decimos a los diputados, ustedes verán que si se aprueba la ley con la propuesta que nosotros estamos haciendo, van a tener menos gente queriéndose ir del país en Yola, menos delincuencia, van a tener menos prostitución, y menos gente suicidándose. Ya ahí sí es verdad que se van a suicidar por amor, pero no por falta de dinero. ¿Cuál es el plan B que tienen ustedes en casa para poder tratar de lograr sus objetivos? Porque tienen que sobrevivir. Bueno, nosotros estamos trabajando para desarrollar nuestro poder económico de manera independiente, no nos vamos a dejar que la tragedia nos trague completamente. ¿Y qué consiste ese proyecto? Bueno, nosotros estamos suscribiendo acuerdos de financiamiento con algunas entidades que... Pues yo tenía entendido que están formando una cooperativa. Nosotros tenemos la cooperativa, pero que la cooperativa... Sin capital. Sin capital. ¿Verdad? Eso es pan sin harina. ¿Pero el gobierno facilita muchísimo dinero para muchísimos sectores? Sí, el gobierno facilita dinero para todos, menos para nosotros. Por lo menos ya no ha tocado la puerta. Menos para nosotros. Nosotros quisieramos, por ejemplo, tener una reunión con la directora de Banca Solidaria, con el ministro de Industria y Comercio y con el presidente para que vea que si abajo hay pobreza es porque el dinero no está llegando abajo, se está quedando en el medio. Abajo no está llegando. ¿A qué se está prestando Banca Solidaria? Banca Solidaria está prestando a un 18 y a un 21% anual, anual. Pero la banca está prestando a menos. La banca privada presta a menos intereses que la banca... ¿Qué es la banca solidaria? ¿Qué es la banca solidaria? Debería ser lo contrario. Debería ser lo contrario. Ahora, también, también, Banca Solidaria podrá venir a decirle a ustedes no, porque nosotros hemos dado préstamos a un 12, anual, o sea, un 1%, pero ¿sabes a quién le prestan así a un 1%? Dependiendo de qué funcionario lo envíe y dependiendo de cómo esté su buro de crédito. entonces, ¿quién tiene aquí un buro de crédito excelentísimo y con una cuenta bancaria moviéndose de manera acelerada y hacia arriba? Los que tienen dinero son los que están haciendo eso. Nosotros los pobres tenemos mal historial de crédito y no tenemos cuenta de banco. ¿Qué hacemos con una cuenta de banco si el dinero no nos da ni para comer? A nosotros nos gustaría por último, que ya tenemos que irnos a una pausa, que usted le envíe un mensaje a Industria y Comercio, a la directora de Banca Solidaria, al presidente de la República y a los sectores de la oposición y a los imputados y senadores que supuestamente son de oposición a ver cómo ustedes le piden que se acojan de padrino de este proyecto que podría ayudarle a ustedes. Mire, general, más que hacerle llamado a toda esa gente que no nos van a hacer caso. Pero tengo un chiste de fe. No, que no, no, no. Yo mejor tengo mi fe en la gente de abajo. Ahí sí. ¿Poder un mensaje a la gente de abajo, entonces? Yo le hago un llamado a todos los microempresarios. Mire, desde el limpia bota hasta la señora que sale por la calle a vender dulce y arepa, todo aquel que hace alguna actividad económica, por pequeñita que sea, yo lo que le hago un llamado es a que nos organicemos y que demostremos que somos la fuerza económica del país, que la nación sin nosotros se muere y que la estabilidad económica y social que hay aquí la hacemos nosotros, los microempresarios. Entonces, yo quiero aprovechar aprovechar para que el último domingo de este mes de marzo, el último domingo de este mes de marzo a las 3 de la tarde, ustedes estén con nosotros en una gran asamblea que haremos en nuestro local. El local de la Cámara de la Empresa Privada está ubicado donde empieza la avenida Jacobo Masluta en Villamella. Ahí ustedes se van a encontrar con un letrero grandote que dice Camé. Ustedes llegan ahí y ahí nos vamos a reunir, vamos a discutir porque, óyame bien claro, el 2019 no puede terminar para nosotros como terminó el 2018. Angustia, desesperanza, hambre, ansiedad, miseria, suicidio, no puede terminar así. Tiene que terminar el 2019 como un año de prosperidad. Vamos a hacer del 2019 el año de reivindicación de la microempresa de la República Dominicana. Óyame bien claro, último domingo de este mes de marzo a las 3 de la tarde. Vamos ahí a juntarnos para que nos pongamos de acuerdo y hagamos que este Congreso, ese Congreso se deje de sinvergüencería, de perder su tiempo y de estar los diputados metiéndose en los moteles a disfrutar el dinero de nosotros para que se vayan a legislar para que esa ley del sistema de sociedades de garantía recíproca se apruebe con una característica popular para hacer de la economía popular una economía de vida y no de miseria y de muerte como la que tenemos. muchas gracias Reinaldo Quiñones por estar aquí y Rafael Rodríguez este espacio de ustedes cuando gusten lamento que sea a esta hora y quizá para ustedes un poco forzoso pero las puertas están abiertas para venir a seguir diciéndole algunas verdades de lo que está viviendo el pueblo dominicano y el pequeño comerciante que no es lo que está vendiendo desde allá arriba de las altas instancias del poder que han dicho que ustedes están bien cuando la realidad es que estamos muy mal muy mal es un testimonio de que se nota que usted habla con el corazón del sufrimiento que tiene su clase y nosotros nos sentimos solidarios con eso y estaremos ese último domingo en esa asamblea dándole apoyo como comunicador y como sindicalista que somos en la parte de los veteranos mencionados de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional de la República Dominicana Gracias ¿Y sobre el tema de las encuestas no nos tratamos tampoco que también afecta a ellos Sí Así es Pero ya vendremos en otra ocasión Bueno en breve momento continuaremos con este espacio y más información Ojo Crítico Programa Estelar del canal Hilandofino No se muevan Retornamos en breve con más noticias e informaciones